Amigos Viri, estamos aquí en otro capítulo más de Call of Duty Battle Royale de Call of Duty Mobile y vamos a presentarles, voy a presentarles otro videito así bien importante últimamente no he estado narrando ningún video más que mostrándoles videos donde estoy jugando porque precisamente quiero presentarles el mejor contenido y pues les hablo un poquito más en este inicio del video en el video chicos vamos a ver un squad que encontré por ahí me invitaron a jugar, son puros puro rango maestro superior, es decir, hay dos rangos de maestro los rangos maestro número primero por así decirlo, son cuatro rangos y de ahí el último que es donde aparecen para llegar al legendario y estas personas están en ese rango legendario yo estoy como ya lo he dicho, lo he mostrado en muchos videos si los que me siguen bastante en el canal saben que estoy en rango elite 3-4 porque no les he mostrado en los últimos videos lo van a ver donde subí y van a ver cómo juegan estas personas la verdad juegan bastante bien, se acabó la partida muy rápido llegamos muy rápido también nos encontramos creo un método en una zona necrucijada donde nos mataron creo que en algún video fue, no recuerdo en cuál no sé si fue en este pero van a ver cómo juegan un squad de rango maestro superior así que espero les guste chicos con mucho cariño se los traigo suscribanse, comenten y compartan el video y si quieren algún video o algo más déjenlos en los comentarios, yo los escucho gracias a aquellas dos personas que me han preguntado por qué quieren que les traiga algunos juegos tengo pendiente por ahí, una persona me pidió perdón que hicieron un video con la Parca la Parca no se ha contactado conmigo la Parca Suárez porque así le digo yo que es una persona que en algún momento trabajamos juntos por así decirlo, trabajó conmigo y Parca yo desde aquí te lo digo y quiero que los que vean este video y te conozcan te lo enseñen y si tú lo ves pues también lo veas estoy esperando que me llames a ver qué vamos a hacer, qué quieres hacer lo dejo a tu libre criterio y pues obviamente una vez que ya tú hagas tu video yo te apoye, pues también tú me apoyes así que chicos no me queda más que decir muchas gracias a todos aquellos que me han pedido también como el otro muchacho, no recuerdo quién un suscriptor me pidió el de Witcher 3 la razón lo voy a dejar claro aquí lo dejé claro en el comentario donde hice ese video donde hice ese video, donde le contesté en ese video fue en uno de Vampyr si no me recuerdo dejo claro que yo no juego los de Witcher porque tendría que jugar del 1 al 3 muchos dicen que no tienen relación hasta cierto punto pero yo sé por fuentes fieles porque yo he leído aparte de Wikipedia aparte de que he preguntado a gente que ha jugado el juego porque no puedo hablar mal o bien del juego puesto que yo no lo he jugado sé que es un buen juego por personas cercanas a mí que sí lo han jugado así que no puedo hablar mal de él sé que es un buen juego porque las notas lo dicen pero no es lo mismo que te lo digo una nota que te lo diga una persona cercana a ti que sabes más o menos cuáles son sus gustos obviamente de manera personal me gusta el juego pero no lo voy a traer eso no quiere decir que no voy a jugar algún juego de esa empresa le comenté a esa persona en ese punto que vamos a jugar Cyberpunk 2077 ya lo tengo encargado se los voy a mostrar en un video más adelante si me lo permiten donde vamos a hacer les voy a mostrar la compra donde les voy a hacer la precompra en Steam o en la página de Goz que es la página principal de la empresa de Cyberpunk 2077 y de Witcher que es la misma empresa para traérselos al canal a través de mi computadora así que bueno chicos yo soy Vir vámonos al video espero les guste este video jugando con un squad de nivel maestro y lo disfruten vámonos hcu pessoas dispuestas videos padrón de nivel maestro vasil p ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adrenalin shot now. The revived flight will arrive in one minute. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!